Y la palabra, cuando todo lo tenga, me dicen amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Capítulo 6, Efesios 6, hasta el 10. Comenzamos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hijos, obedece en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento compromiso, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, Padres, no provoqueis ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonetación del Señor. Siervos, obedece a vuestro amo terrenal, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo la buena voluntad como al Señor y no a los hombres, y sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor. Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros amo, o hacé con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y que para Él no hay excepción de persona. Por lo demás, hermano mío, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Hermano, que Dios los siga bendiciendo, y que estas palabras lleguen a sus corazones como llegó a mí. Amén. Amén. Amén.